Buenos días a todos y a todas. Es un gusto saludarlos para darle continuidad hoy al programa regional de capacitación para América Latina y el Caribe 2022 Solutions Plus, G7, aspectos claves para el avance de la movilidad eléctrica en la región. Damos continuidad hoy al módulo 4 de buses eléctricos que comenzamos esta semana. Hoy es el cuarto día de este módulo y les agradecemos que nos estén acompañando. Antes de comenzar me gustaría recordarles que tenemos habilitada para esta sesión la interpretación simultánea en español y en inglés. En la aplicación Zoom, en donde está el mundo, pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Además, es recomendable que silencien el audio original para que no haya superposición. Como pueden ver, aquí están las indicaciones en la pantalla. Bueno, dicho esto, me presento. Mi nombre es Ari Riccián. Yo soy investigador en temas de movilidad sustentable, movilidad eléctrica en la Universidad Técnica de Berlín y en la UMI y hoy voy a estar moderando la sesión. Comentarles que el programa regional de capacitación es un esfuerzo conjunto de Solutions Plus y G7, que son iniciativas que fomentan la adopción de la movilidad eléctrica en el mundo y en particular en la región latinoamericana. Este training se ha hecho en colaboración con distintas iniciativas como TUMI, como la iniciativa CEBRA de C40 y el ICST, la iniciativa Descarbonizando los Transportes en Economías Energentes, la Asociación Sustentar de Argentina y la Universidad Tecnológica de Pereira, que nos da soporte técnico. Además, contamos con el apoyo de diversas instituciones que ven abajo a la izquierda, que nos han colaborado con el contenido de esta sesión. Así que creo que podemos avanzar con lo que es la unidad 4. Hoy estaremos hablando de la oferta de buses eléctricos en Latinoamérica. Esto complementa todo lo que venimos viendo durante la semana y vamos a ver mañana el día viernes cuando cerremos el training. Entonces, unidad 4, oferta de buses eléctricos en América Latina. Esta es la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Yo voy a estar moderando, como les comenté, el contenido es muy interesante. Yo estuve viendo un poco de qué se trata, así que los invito a que nos sigan durante toda la jornada. Comenzaremos con Mariana Batista del C40. Ella nos dará un panorama de la oferta de buses eléctricos en el mundo, con un foco en Latinoamérica. Seguida de Alexandra Velasco, que nos va a dar un panorama de la factibilidad de costos de los buses eléctricos. Sebastián Herrero, de Cepal, acerca de cómo América Latina tiene oportunidades en la producción de buses eléctricos. Y después tendremos casos específicos de trolebuses, de retrofit y cerrando la mirada de un fabricante ecuatoriano. Al final de la sesión tendremos además un espacio para preguntas y respuestas. Así que los invitamos a que durante toda la sesión puedan escribir todas sus dudas y consultas, por favor dirigiéndose a la persona que les interesa preguntarle. Y nosotros vamos a estar consolidando las preguntas para darle respuesta al final de la sesión. Por otra parte, quería comentarles, además que todo el material, todas las presentaciones e incluso la grabación de esta sesión, la vamos a estar subiendo a la página web de Solutions Plus para que ustedes puedan consultarla más adelante. Entonces le doy la palabra a Mariana Batista, ella es oficial del proyecto CEBRA y nos va a dar la primera presentación de la jornada del panorama de la oferta de buses eléctricos. Así que Mariana, bienvenida. Te puedes sumar con micrófono y video y yo voy a dejar de compartir, así tú tienes la opción de presentar lo que has preparado para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias Ari. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes. Yo soy Mariana, yo trabajo desde ese 40 en el proyecto CEBRA. Y hoy voy a darles un panorama de lo que hay de oferta de buses eléctricos en el mundo y también hablar un poquito más de lo que hay en América Latina. Hablando un poquito sobre los proyectos CEBRA para que entiendan un poco nuestra visión, nuestro objetivo es fomentar la transición de todas las compras de buses nuevos en las principales ciudades de América Latina hacia tecnologías cero emisiones. Aquí cuando hablamos de tecnologías cero emisiones, estamos hablando más de buses eléctricos porque en el momento es la tecnología más disponible que tenemos. Y la agenda del día, entonces de lo que yo hablé, voy a empezar hablando un poco de lo que hay en el mundo para después hablar más sobre lo que hay en América Latina. Un poquito de la historia, yo creo que muchos que están aquí ya conocen, pero la verdad es que no empezamos con combustibles fósiles. Antes los autos estaban ahí en un proceso de ser eléctricos hasta que los combustibles fósiles fueran más convenientes y por eso cambiamos ahí. Pero hasta hoy nosotros tenemos la tecnología eléctrica con cables, por ejemplo, que es el caso de los tranvías, los trollebuses y algunos trenes ligeros. En América Latina nosotros tenemos mucho ejemplo de tranvías. Y sobre los buses a baterías, hoy las baterías son suficientes para muchas rutas urbanas. Esto yo quiero decir que los buses en general pueden operar como 200, 200 kilómetros más o menos. Eso es más o menos lo que necesitan muchas rutas urbanas del transporte público en América Latina. Y también ya son asequibles. En 2010, el precio de la batería por kilovatio era como 1.200 dólares. En 2021 ya era como 132. Entonces tuvimos un descenso de 89% en 10 años. Así que por eso también los buses hoy son más asequibles, porque mitad del precio del bus es su batería. Por eso la diferencia. Por eso es tan importante que el precio de la batería sea más barata. Y bueno, sobre los buses a batería. China, claro, todos saben que China es el país que tiene más buses eléctricos, pero también tiene su historia. China presentó su primer bus eléctrico en las Olimpiadas 2008 en Pekín. Entonces, hace muchos años que China ha hecho inversiones en esta tecnología. Y un poquito sobre los números que tenemos hoy. Para 2019, la estimación es que es de 514.000 buses eléctricos en operación en todo el mundo. O sea, un crecimiento de 46% entre 2015 y 2019. Entonces, hoy en día es seguro que los buses diésel son más comunes, pero tenemos muchísimos buses eléctricos. Y los tipos. Ahí voy a hablar un ratito sobre los tipos de buses eléctricos. Hoy ya tenemos en todos los tamaños que los buses diésel, incluso biarticulados. Son más raros, pero sí existen. Los más comunes son los padrón de 12 metros, así como los diésel, igual los eléctricos. Este es el tamaño más común. Y hay docenas de fabricantes. Eso yo quería destacar porque a veces cuando uno piensa en buses eléctricos, piensa siempre en los chinos. Es verdad que China tiene muchos fabricantes de buses eléctricos. Como yo dije, están ahí hace años trabajando con eso. Pero también tenemos muchos otros fabricantes de otras partes del mundo que también tienen buses eléctricos. Aquí yo separé una lista con muchos fabricantes. Entonces, hay los más conocidos como B&B, King Long. Pero también tenemos los tradicionales como Mercedes, ya tiene su bus eléctrico, Escaña. Y también tenemos nuevas marcas, nuevos fabricantes de buses. Por ejemplo, Irizar, Titanobus, también es nuevo para los buses eléctricos. Y bueno, ahí hay de todo tipo. Los que ya eran tradicionales con los diéseles están cambiando hacia el bus eléctrico y también los chinos. Los buses eléctricos cambian mucho. Hay también híbridos, pero aquí no voy a hablar de los híbridos, solamente los que son puramente eléctricos. Las especificaciones más comunes es que la batería es de limpio y ahí eso cambia un poquito el tipo de batería. La capacidad siempre está entre 200, 300, aunque la capacidad de la batería depende un poco de la operación. En general, el cliente puede pedir un cambio de la capacidad de la batería. Y la tecnología de recarga en general son plug-in y algunos también son pantógrafos. Yo dejé aquí un enlace para que si ustedes quieren ver un poquito más de lo que hay de oferta en Europa, este enlace tiene un portafolio con muchos buses y modelos. Ahí hablando de América Latina, hoy en día tenemos más de 3.000, casi 4.000 buses eléctricos en la calle. Aquí tenemos los transvías y también los eléctricos a batería, pero la mayoría son eléctricos a batería porque ahí donde hay troleuses, hay una tendencia de actualizarlos, pero donde no hay la tendencia es que no los ponga porque la estructura es un poco cara y todo. Y como ahora ya tenemos los buses a batería que pueden hacer lo que las rutas necesitan, la preferencia ha sido hacia los buses a batería. Y aquí un poco de los países en América Latina que son los líderes. Entonces Colombia que tiene 1.500 buses eléctricos, ahí tenemos Chile, Chile también. Aquí se dice 800, pero con la licitación anterior ya tenemos adjudicados como casi 1.000 buses eléctricos más que van a llegar yo creo que el próximo año. Tenemos México, Brasil, Ecuador. Y los fabricantes más comunes en América Latina es en primer lugar P&B, tiene mucho más que los otros, pero igual tenemos U-Tonk, el E3 es una marca de Brasil que tiene muchos transvías, los trolebuses, todos los trolebuses de Brasil son de Eletra, pero también están trabajando con Mercedes, España para hacer los buses a batería. De hecho, Salvador, que es una ciudad de Brasil, ha comprado como 24 buses de eléctrica que van a operar en su BRT. Entonces sí que ahora ya tienen muchos tamaños de buses eléctricos a batería. Tenemos también Foton y Sunway. O sea, muchos chinos y este eléctrico es de Brasil. Pero lo que ha pasado, aquí voy. Voy aquí y después vuelvo. Lo que ha pasado es que otras marcas tradicionales también ya han hecho pilotos en América Latina. Así que muestra los mercados que están empezando a entrar en serio en el mercado de buses eléctricos. Es el caso de Scania, Volvo, Mercedes, Marco Polo y Vecco. Estos ya han tenido pilotos eléctricos en América Latina. Aquí voy a mostrar, este es un compromiso Zebra. Me gusta compartir esta pantalla con ustedes porque todos los fabricantes que ustedes ven ahí han firmado el compromiso Zebra. Eso quiere decir que este fabricante tiene el compromiso con América Latina de tener buses comercialmente disponibles en un rango de 18 meses. Algunos ya tienen mucho como Bebe, Yutong, Jontong. Pero otros están trabajando para poner buses a disposición en América Latina. Entonces, hay este trabajo con fabricantes para que cada vez haya más oferta de buses eléctricos aquí en la región. Y aquí hay un poquito la separación de los tamaños de los buses que hay en América Latina. Entonces, los de más o menos 8 metros, mini, mini, puede ser que tenga un poquito más. Pero en general, para ponerlos en esta categoría, tenemos los fabricantes. Ancay, BID, San Wyn, Yutong, Jontong, con más de 800 buses. Los países en operación son Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. Para lo básico, padrón, tenemos Ancay, BID, Eletra, Foton, King Long, Yutong, Jontong. Hace 2,000 buses. Ahí están en Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay. Estos buses son solamente de batería. Aquí no, no puse buses, trolebuses, no. Los tranvías no están aquí. Y también los articulados que son más raros, pero están empezando a entrar en el mercado. Tenemos articulados de BID, Eletra y Yutong. En México y Brasil. Tenemos pocos todavía, pero como yo dije, están empezando a entrar. Yutong está ahora en Ciudad de México. Ha demostrado un desempeño muy bueno. BID todavía están en pilotos en Brasil, en una ciudad que se llama San José dos Campos. Y Eletra tiene uno, yo creo que en la región metropolitana de San Pablo, hace algunos años ya. Pero están como mejorando su proyecto. Esto de los otros fabricantes que están ahí haciendo los pilotos. Entonces, yo creo que como 2024. Estoy segura que vamos a tener buses de Mercedes, eléctrico, Beiscaña, Volvo, así como más comercialmente disponibles. Aquí en una plataforma que Zebra tiene, que muestra todos los buses eléctricos que están en operación en el transporte público de América Latina. Tenemos las ciudades, tenemos esta parte de análisis y ahora tenemos esta parte de los fabricantes. Entonces, uno puede acceder para ver los fabricantes que están en operación en América Latina. Eso también es muy interesante. Y eso es todo. Si tiene alguna pregunta, al final tendremos el tiempo para contestar. Muchas gracias por su atención. Y perdona si me salió mucho oportuno. Gracias. Gracias, Mariana, por tu presentación. Creo que todos entendimos muy bien. Y de hecho, el contenido de la presentación seguramente es muy valioso para la audiencia. Muchas gracias y recordarle a la audiencia que se acaba de sumar que tendremos un espacio para preguntas y respuestas al final de la sesión. Así que todas las preguntas que tengan las pueden ir ya escribiendo en el espacio que su Q&A tiene para ella. Gracias, Mariana, nuevamente. Le invitamos entonces a Alexandra Velasco del Fraunhofer Institute. Ella es investigadora en electromovilidad y sustentabilidad de los sistemas de transporte público. Y nos va a estar presentando acerca de la factibilidad de costo para buses eléctricos en América Latina. Así que, Alexandra, gracias. La sala es tuya. Puedes presentar tu presentación. Tienes 10 minutos. Y muchas gracias de vuelta por sumarte. Gracias. Muy buenos días. Muy buenas tardes a todos. Estoy prendiendo la pantalla. Ahí se ve. Sí. No vemos la pantalla completa todavía. No la ven completa. Otra vez. Voy a volver. Ahora sí, Alexandra. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alexandra Velasco. Soy doctorante en la Universidad Técnica de Dresden, en la Facultad de Ciencias del Transporte y en el Instituto Fraunhofer, que analiza infraestructuras y sistemas de transporte. Mi investigación está relacionada con la electromovilidad y la sustentabilidad del transporte público en ciudades latinoamericanas, basándome en distintos métodos para medir, justamente, el balance energético, tipología de buses, etcétera. Entonces, ahorita vamos a analizar los estudios de caso de Quito y Montevideo. Esta consultoría fue parte del proyecto Urban Pathways, que justamente pretende analizar la prefactibilidad de electrobuses en Quito y Montevideo, en tanto en un corredor Bereté como en una ruta de buses convencionales. Y los datos que se están analizando a continuación fueron datos pre-pandemia. Como metodología, desde la ciencia del transporte o desde la ingeniería de tráfico, es básicamente analizar cómo la capacidad de un sistema de transporte se da en función del tamaño de los buses disponibles y de la demanda que hay en un determinado corredor o ruta. Entonces, esta es una fórmula bastante sencilla, que es la que hemos aplicado en un primer momento. Un segundo insumo es tener los datos técnicos de las rutas analizadas y, por último, la estructura de costos. En el caso de Quito, que está ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, tiene una población de más de 3 millones de habitantes, tiene una estructura alargada, lo que ha condicionado el transporte, sobre todo en sentido norte-sur y viceversa, y limitado, digamos, la transversalidad del transporte. El corredor a analizar es justamente el corredor central norte, que se lo puede ver también a su derecha, que discurre desde el norte, en un sector llamado Lofelia, hasta el centro histórico, el playón de la Marín, que es un nodo donde convergen también varias líneas. Las características de este corredor se presentan a continuación, tiene una longitud de 14 kilómetros, una, como pueden ver, hay varios datos que están en la pantalla. Ya, no me voy a detener a leer cada uno, pero estos son los insumos de entrada, una demanda de más de 130 mil pasajeros viaje y están operada por 64 vehículos articulados de 18 metros. En cuanto a la demanda, se puede ver que hay una demanda mayor en el sentido norte-sur durante la mañana y en la tarde es al contrario. Esto se puede ver también aquí, justamente estos datos son importantes para hacer los cálculos correspondientes. Cuando hablamos de prefactibilidad, y eso cabe anotar, estamos justamente basándonos en la demanda, en la capacidad de los buses, sin utilizar micro o macro datos, que es la segunda parte de mi estudio que la comentaré al final de la presentación. Por otro lado, hemos tomado en cuenta tanto proveedores asiáticos como europeos, justamente Mariana ya mencionaba algunos de los buses en el estudio completo. Ustedes pueden acceder a una lista o una base de datos de 35 buses de distintos orígenes. Aquí hemos tomado estos buses que están a continuación con sus distintas características técnicas. Para entender básicamente cómo se hace el cálculo de buses, cuántos buses se requieren en una ruta específica, está basada en la capacidad de los buses y eso determina, y en la demanda que hay hasta, de una parada de origen hasta una parada de destino, y eso permite, definiendo justamente el intervalo que se quiera dar de servicio, ahí podemos ver cuántos buses se requieren. Está bastante claro que los buses de mayor capacidad, por ejemplo un articulado, se requieren menos buses para transportar el mismo número de pasajeros en relación a un padrón. Entonces, para el caso de Quito y del Corredor Central Norte, donde ya opera un bus articulado, se han tomado en cuenta los parámetros que están ahí presentes con distintos índices de saturación, y por otra parte, tomando en cuenta buses existentes en el mercado, un vía articulado de 24 metros y un bus extra grande de 30 metros de largo. Entonces, podemos ver que cada bus tiene distinta capacidad de pasajeros, desde 140 pasajeros hasta 256 pasajeros. Los análisis que se han realizado están basados en los datos del 2019 y también en algunas pruebas que se hicieron. En este caso, BYD tuvo la oportunidad de hacer con un bus en ruta real, en operación real, en el 2017 e inicios del 2018. Entonces, se tomaron en cuenta esos datos. Como podemos ver, el consumo energético por el bus fue de 1,83 kilovatios hora por kilómetro. Los precios del diésel estaban a 0,5 dólares por litro. El costo energético se hizo un promedio entre las tarifas planas y en hora pico en la mañana y en la noche. Entonces, podemos ver claramente que hay una diferencia de costo kilómetro entre un bus articulado a diésel y uno eléctrico de alrededor del 27% de diferencia. Entonces, mientras que en un bus articulado a diésel, el costo por kilómetro es de 1,96. En un bus eléctrico de mismo tamaño, sale 1,42. Y podemos ver que en el caso de un bus articulado a diésel, la sensibilidad se da sobre todo en costos variables, lo cual es bastante obvio porque se requiere reparaciones constantes, lubricantes, repuestos, etcétera. Mientras que en el caso de un bus eléctrico es al revés, los costos fijos superan los costos variables. Y podemos ver justamente que en el cálculo que se hizo para esta ruta, que actualmente opera con 64 vehículos, el costo anual entre una u otra tecnología, la diferencia es del 27% a favor, digamos, o de ahorro para buses eléctricos. Mientras que si tomamos en cuenta los buses de mayor capacidad y articulados o el extra grande de 30 metros, se requieren también menos vehículos, que en este caso son 49. Entonces, esto se basa justamente en estos parámetros que hemos puesto aquí inicialmente, es decir, el kilometraje anual que hace un bus en esa ruta es de 70.000 kilómetros aproximadamente. Entonces, con este un bus extra gran se puso a consideración el híbrido que salió al mercado en 2014. Actualmente ya está el eléctrico en Indonesia, India y China. Este bus eléctrico, digamos, para que recorra o para que movilice el mismo número de pasajeros, se requerirían 1,2 buses biarticulados eléctricos, 1,3 biarticulados a diésel y 1,7 buses articulados a diésel. Entonces, aquí se ha hecho un comparativo de costos en base a algunos parámetros que se tuvieron como insumos. Por un lado, el combustible, el consumo energético y cuántos conductores se requerirían por unidad, ¿no? Entonces, podemos ver que aquí los valores van incrementándose a medida que la capacidad del bus es menor. Y esto hay que tomar en cuenta, dado que América Latina es pionera en sistemas verete y que tiene una gran demanda de viajes en transporte público todavía. Entonces, las condiciones son muy favorables para buses eléctricos articulados y biarticulados y podrían ser una opción mucho más económica en relación a un sistema ferroviario, sea metro o tranvía, ¿no? Entonces, estos datos son importantes el rato de hacer un análisis costo-beneficio con respecto a distintas tecnologías y capacidad de buses. En cuanto a la estrategia de carga, vimos que para el corredor central norte hay una ventana de tiempo importante en los tiempos de espera, sobre todo en Horas Valle, que son las que se podrían recomendar como espacios adecuados para carga de oportunidad, dado que el depósito de buses está ubicado en el sector norte y solo en el sector norte, por lo tanto, hay un kilometraje muerto de 14,8 kilómetros, lo cual incide en la estructura de costos final. Por lo tanto, se sugiere que carga de oportunidad se puede hacer en estas ventanas de tiempo de espera, en el sector de la marín, por ejemplo, donde también se podría ser aprovechado para otras rutas, otras líneas que convergen en el mismo sector. Aquí podemos ver distintas características que se tomaron en cuenta justamente para ver si la autonomía declarada de los buses y la capacidad de la batería dan para poder o cubren el ciclo o el servicio total. Y podemos ver que de los cinco buses analizados, solo dos podrían cubrir la ruta sin que requieran una carga adicional intermedia, y esos son Yutongos y Solaris. Mientras que buses como tipo BYD, Volvo, Sileo, tendrían que tener una carga intermedia para poder cumplir con el kilometraje diario, que en esta ruta es de 230 kilómetros aproximadamente. Entonces, esto justamente puede incidir en el número de buses que se va a requerir en la estrategia de carga y en el costo final, obviamente. Como recomendaciones para el Corredor Central Norte, hay que entender que el costo final, el TCO debe incluir estos costos de infraestructura de red y estaciones de carga. Ahora, se puede decir que sí son viables los buses articulados y B-articulados para satisfacer la demanda de pasajeros en esta ruta. Sin embargo, no se tiene claro en qué medida la operación del metro podría incidir en la demanda de pasajeros y si es que esto va a bajar justamente los pasajeros que estén en ruta. Entonces, tomando en cuenta algunos estudios preliminares, se podría decir que en este nuevo corredor 50 buses nuevos articulados son los requeridos en lugar de los 64 actuales. Por otro lado, se debe realizar ya un estudio mucho más detallado con micro y micro datos que puedan justamente definir exactamente el tipo de bus, cuántas baterías, dónde debe realizarse la carga y de qué tipo. Podría ser necesario justamente un cambio de horario para que se pueda acoplar a la frontera SOC y que pueda seguir dando el nivel de servicio que se requiere. Por lo tanto, la estrategia final de electrificación para este corredor debería ser de carácter conservador, es decir, comenzar con pocas unidades y aumentar la adquisición de buses eléctricos en una fase de pruebas de errores, ¿no? Sí, y justamente ajustando el itinerario. Con respecto a Montevideo, lo que podemos... Tienes dos, tres minutitos más. Muchas gracias. Ok. Con respecto a Montevideo, tenemos dos líneas que fueron analizadas. La una discurre desde el sector de Toledo hacia Terminal Ciudadela en el centro, digamos, de la ciudad y la otra desde el 8 de octubre hacia también el centro. Entonces, se tomó en cuenta... Tomando en cuenta la demanda de ambas líneas, se analizó justamente como un solo corredor en lugar de uno porque vimos que la demanda no daba para analizarlas por separado, ¿no? Entonces, estamos viendo en el gráfico las distintas líneas que fueron analizadas, que están operadas por una ópera llamada CUTSA, que tiene buses, padrones en estas rutas. Las características generales de esta ruta están en los gráficos. En continuación, igual en la mañana, la demanda va en sentido noreste hacia el suroeste y en la tarde viceversa, ¿no? Podemos ver que hay 40 buses en ruta y ahí se puede ver los distintos parámetros con respecto a las características. Los buses que se tomaron en cuenta fueron de 12 metros, tanto asiáticos como europeos. Podemos ver las distintas características técnicas. Y aplicando la fórmula que ustedes dieron en la primera slide, se puede definir justamente cuántos buses se requieren en función de la capacidad que se quiere de saturación o el nivel de servicio o de confort que se quiere dar, ¿no? Entonces, para un bus de 75, 80 pasajeros, se podría requerir 24 unidades en lugar de las 40, solo tomando en cuenta la capacidad. Ahora, tomando en cuenta los análisis de costos, los resultados fueron similares a los que se vieron en Quito. Los costos tanto para buses a diésel como para eléctricos fueron analizados mensual y anualmente y los buses eléctricos representan un ahorro aproximado del 16% en relación al bus a diésel que está operando, ¿no? Entonces, esto ya nos puede dar un indicativo de hacia dónde ir en algunos casos. No se recomienda buses articulados en esta ruta porque la demanda es muy baja y con respecto a la estrategia de carga, podemos ver que no se cumple la autonomía final con los buses que están analizados por lo cuanto la carga oportunidad no se ve necesaria. Por último, si se podría analizar de manera ya más explícita o detallada con micro y macro datos, como recomendaciones finales, la autonomía declarada por los fabricantes no es un factor determinante para la selección de la mejor tecnología, ya que depende del ciclo de conducción, de las condiciones locales y del tipo de pendiente, etc. Es decir, no todas las rutas son viables de ser electrificadas, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta al rato de tomar una decisión. Se recomienda la electrificación de líneas con alta demanda de pasajeros para que sea económicamente viable. Por otra parte, los autobuses que no recorren más de 200 kilómetros al día, se podría decir que la vuelta al depósito podría ser ineficiente si es que se hace la recarga allá, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta justamente cómo está el itinerario de cada ruta. Para la factibilidad técnica y operativa de los casos en mención, se requiere este análisis que les decía de micro y macro datos con sus respectivas simulaciones. Al momento, como parte de mi investigación doctoral, estamos analizando rutas con sus respectivos simulaciones para Bogotá, Lima y Quito, gracias a la colaboración de operadores. Y son bienvenidas nuevas rutas, idealmente con pendientes o también pueden ser planas, pero se requiere esta información, que contengan datos de geolocalización, demanda de viajes, itinerarios, y con gusto podríamos hacer acá los distintos análisis. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexandra. Es muy importante el trabajo que vienen realizando. Evidentemente, los manuales de los fabricantes no alcanzan, sino que hay que hacer este tipo de pruebas para entender operativamente cuál es la factibilidad de electrificación. Muchas gracias por tu presentación. Le damos el espacio entonces a Sebastián Herreros. Él es oficial de Asuntos Económicos de Cepal y nos va a estar presentando las oportunidades para América Latina en la producción de buses eléctricos. Bienvenido, Sebastián. Gracias por sumarte. Y tienes unos 10 minutos para la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari, y a todo el equipo de Solutions Plus por la invitación a acompañarlos hoy. Bueno, yo, a ver, no sé si ven la presentación que acabo de compartir. Si puedes poner la pantalla completa. Sí, la voy a poner ahora en pantalla completa. Sí, ahí está. Ahí se ve bien. Gracias. Bueno, muy bien, gracias. A ver, yo creo que mi presentación en parte va a tener algunos puntos de traslape inevitablemente con la que les hizo Mariana. Pero bueno, yo además voy a incorporar una dimensión adicional que tiene que ver con hasta ahora hemos conversado sobre todo de qué posibilidades existen para la implantación, para la electrificación del transporte público en nuestros países, en América Latina, sin entrar demasiado en el tema de, ok, cuál es el origen de esos buses. Y yo aquí quiero, por lo tanto, en estos 10 minutos, iniciar al menos una discusión sobre qué posibilidades existen para que los países latinoamericanos puedan ser los proveedores de esos buses eléctricos que están llamados a ser cada vez más importantes en los sistemas de transporte público de nuestras ciudades. Parto entonces, bueno, yendo del contexto mundial al regional, si vemos, miren, la verdad es que las estadísticas de comercio internacional de buses eléctricos no son muy antiguas, las tenemos solo desde el año 2017, porque previo al año 2017 las estadísticas no distinguían a los buses eléctricos de los buses de combustión interna o de los buses de cualquier otro tipo, digamos. Porque eso refleja el cambio tecnológico, el surgimiento de la electromovilidad, hizo necesario que, con cierto rezago, las estadísticas de comercio mundial se adaptaran para reflejar esa nueva realidad tecnológica. Y por lo tanto, lo que nos muestran las estadísticas en esta serie corta que va desde el 2017 en adelante, si miran el gráfico de la izquierda, es que el valor del comercio mundial de buses eléctricos se ha multiplicado por 7 en apenas solo 4 años, y ha tenido una tasa de crecimiento del 64% anual. Es decir, es un crecimiento que no es exponencial, pero es muy, muy importante. Y de hecho, si ahora nos vamos al gráfico de la derecha, vemos que los buses eléctricos ya representan el 12% del comercio total de buses en el mundo, siendo que el año 2017 representaba menos del 1%. Es decir, claramente aquí estas cifras dan cuenta de una demanda explosiva, digamos, en el mundo por electromovilidad y particularmente por electrificación del transporte público. Ahora, para poner estas cifras en perspectiva, también es importante notar que pese a este tremendo crecimiento, los buses eléctricos, el año 2021 todavía representaban apenas el 4% del stock mundial de buses. Puesto de otra manera, el 96% del stock mundial de buses todavía corresponde a buses diésel, a buses convencionales. Y perspectivas hacia adelante, las consultoras y los expertos de la industria indican que debiéramos esperar que en los próximos años la industria de los buses eléctricos, la demanda por buses eléctricos siga aumentando en el mundo a un ritmo muy similar al que lleva mostrando y que se multiplique por 6 entre el año 2022, entre ahora donde estamos y el año 2000-2027. Lo segundo, bueno, China representa el 90% de las ventas mundiales de buses eléctricos, es el actor dominante, pero no solo es el actor dominante en términos de la producción y de las ventas, también es el actor dominante en el comercio, prácticamente la mitad de las exportaciones mundiales de buses eléctricos provienen de China. En el gráfico de aquí ustedes a la izquierda arriba ven el segmento color naranja es lo que representa China en las ventas mundiales de buses eléctricos, como ven es una posición muy, muy dominante, Estados Unidos y Europa todavía representan una fracción muy pequeña, y el gráfico de la izquierda abajo también es interesante porque muestra qué porcentaje de la flota total de buses en cada uno de estos países ya se encuentra electrificada, y ahí vemos como, claro, China, que fue un adoptador temprano de esta tecnología, ya tiene algo así como un 25% de su flota de buses electrificadas, mientras que Europa, que le sigue, todavía tiene algo así como un 5%, y en Estados Unidos y el resto del mundo muchísimo menos. Y después si nos vamos a la derecha vemos cómo efectivamente el comercio mundial de buses eléctricos está dominado por China, casi la mitad, y el resto es prácticamente todo países europeos. Es decir, aquí llama la atención cómo economías altamente sofisticadas desde un punto de vista tecnológico, como Japón, como Corea, o como Estados Unidos, todavía no son actores relevantes al menos en el comercio mundial de buses eléctricos. Y si uno mira quiénes son la lista de los 10 principales productores mundiales de buses eléctricos, los 10 son chino, y ahí aparecen los nombres que estamos ya familiarizados, Yutong, BID, King Long, Photon, etc. Es decir, China partió antes y hasta el día de hoy es claramente el actor dominante en esta industria. Y esto se refleja en la implantación de los buses eléctricos en nuestra región. Y aquí, bueno, me voy a colgar de los mismos gráficos que ya les presentó Mariana hace un momento. prácticamente el 92%, el 93% de la flota de buses eléctricos que existe en América Latina es importada desde fuera de la región, y de ese 93% sobre el 70% es importado específicamente desde China. La única excepción notable es Eletra, la compañía brasileña, que se distingue sobre todo por la producción de trolebuces, pero que también ha estado incursionando fuertemente ahora en la producción de buses a batería, básicamente para abastecer el mercado doméstico brasileño. Todavía Eletra no exporta, no registra exportaciones hasta donde yo tengo conocimiento. Y aquí en América Latina la tasa de implantación de los buses eléctricos es similar a la mundial. Es decir, hoy en día el stock de buses eléctricos que existe en América Latina representa un poco más del 4% de la flota mundial. Es decir, la electromovilidad en el transporte público tiene un enorme espacio de crecimiento, más aún si consideramos que apenas solo 5 países representan el 95% de la flota regional de buses. Entre Colombia, Chile, México, Brasil y Ecuador tenemos el 95%. Es decir, todavía hay un enorme espacio de crecimiento en los otros países. Y también en estos, por cierto, ahora, yendo al tema de, bueno, como vemos, por lo tanto, hay una adopción dinámica, incipiente pero dinámica, de los buses eléctricos en América Latina, impulsada fundamentalmente por las ciudades, los municipios, más que por los gobiernos centrales, y con abastecida fundamentalmente desde China. Prácticamente sin producción local, excepto en Brasil, en el caso de Eletra, y particularmente en el segmento de los troles dulces. Pues bien, ¿qué posibilidad hay de dar el salto a la producción? Y la producción es importante porque esta es una industria con grandes spillovers tecnológicos, que crea trabajos de bien remunerados, que en fin, tiene una industria que no solo reporta beneficios ambientales, sino que también tiene un tremendo potencial dinamizador de la economía latinoamericana, y por Dios que necesitamos dinamizar la economía latinoamericana e ir superando nuestra dependencia de las materias primas. Entonces, ¿qué activos tenemos en la región para pensar en avanzar en la ruta de la producción de buses eléctricos? Un primer activo que es poco conocido es que cuatro países latinoamericanos figuran entre los 20 principales productores mundiales de buses. Ahora bien, estos buses de todo tipo, incluidos aquellos de convencionales a diésel. Brasil es el cuarto productor mundial de buses con una participación cercana al 7%, le sigue México con un poco más del 1%, Colombia con el 1% y Argentina 0,4%. En cada uno de estos cuatro países operan tanto compañías locales como Marco Polo, Eletra, en el caso de Brasil, como también empresas multinacionales como Volvo, Scania, Mercedes Benz, en fin. O sea, hay una presencia, hay una hay una cierta industria productora de buses bastante madura en la región, no distribuida en todos los países, pero sí al menos en estos cuatro países hay capacidades instaladas en la producción de buses convencionales. Ciertamente un bus eléctrico no es lo mismo que un bus convencional, pero el saber hacer buses convencionales es algo que ciertamente constituye un importante punto de partida para poder avanzar desde ahí a la producción de buses eléctricos. Ahora, si uno mira lo que fue la experiencia china con este dominio tan abrumador de la producción de buses eléctricos, esto no fue espontáneo, esto fue posible gracias a una política industrial muy deliberada que apuntaba a alcanzar el liderazgo mundial en este segmento y esa política industrial incorporó todo tipo de intervenciones, subsidios a la producción, exenciones tributarias a la adopción de buses eléctricos, el uso de las compras públicas, las ciudades, los gobiernos regionales tenían que, se les fijaron metas de adquisición de buses eléctricos, exigencias regulatorias, puedes ir en tal ciudad a partir de tal año, toda la flota de taxis tiene que ser eléctrica o todo el transporte público tiene que ser eléctrico, en fin, o sea, créditos para la adquisición de buses eléctricos, porque obviamente son de más alto costo que los buses convencionales, se usó toda una batería de instrumentos que son, para ponerlo coloquialmente, incentivos, como pueden ser los subsidios, los créditos, y exigencias, como el uso de las compras públicas o incluso las propias exigencias regulatorias, fijar una fecha a partir de la cual todo el parque o un cierto porcentaje del parque de buses tiene que ser eléctrico, y fue la combinación de todas esas intervenciones la que generó este, dinamizó esta, este milagro, por así decirlo, de la, de la industria, de la industria china. Esto no ocurrió por un, de forma espontánea. Si, en ausencia de todos estos instrumentos, probablemente China habría seguido produciendo y utilizando fundamentalmente buses convencionales, altamente contaminantes. Y bueno, ese liderazgo China está haciendo seguido ahora con algún rezago por Europa y Estados Unidos, digamos, que también están implementando instrumentos similares. Subsidios a la producción, subsidios a la adquisición, exenciones tributarias, requisitos de uso de, de, de adquisición de buses eléctricos por parte de las instituciones del Estado y exigencias regulatorias, como decir, fijando fechas a partir de las cuales ciertos porcentajes del parque vehicular tiene que ser eléctrico. En América Latina, por el contrario, lo que ha habido, ha habido distintos tipos de incentivos a la electrificación del transporte público y muy fundamentalmente exenciones arancelarias, es decir, se pueden traer buses eléctricos libres de aranceles, pero no ha habido políticas orientadas a promover la producción regional, a diferencia de China y a diferencia de lo que estamos viendo en Europa y Estados Unidos. De hecho, solo un país de la región registra producción de buses eléctricos, que Brasil, por eléctrica, que comercializa todo en su mercado interno, Brasil es un gran exportador de buses al resto de América del Sur y, sin embargo, en el caso de los buses eléctricos, es una producción muy pequeña que todavía y que básicamente se destina al mercado local. La región todavía es importadora neta de una serie de productos elaborados y semielaborados que se utilizan en la fabricación de buses eléctricos y, en particular, somos importadores netos de baterías, no hay producción regional de baterías, que es un insumo central, pese a la abundancia de litio que tienen nuestros nuestros países. Ahora, en suma, yo diría, existe en la región, existe capacidad productiva potencial para producir buses eléctricos. Primero, como ya les mencioné, hay una base establecida, cuatro países que son productores relevantes de buses convencionales. De hecho, segundo, México ya está fabricando automóviles eléctricos, pero, sin embargo, no buses eléctricos y Brasil, por el contrario, ya está incursionando los buses eléctricos, pese a que no ha incursionado su industria en la producción de vehículos livianos eléctricos. Pero, por lo tanto, estos dos países, que son los dos principales productores de vehículos de la región, ya están incursionando en distintos segmentos de la electromovilidad. También existen empresas en la región, ciertamente en México y Brasil, pero también en otros países que están incursionando en la transformación de buses convencionales en eléctricos, lo que se llama el retrofitting. Y, por último, un cuarto activo que tiene nuestra región es su abundante dotación de litio, de cobre y de otros minerales y metales que son insumos claves para la electromovilidad. De hecho, ya hay algunas cosas que se producen en la región que son importantes para fabricar buses eléctricos. A nivel, tenemos obviamente los recursos naturales, pero incluso tenemos producción de insumos elaborados, como los ejes de los buses, las carrocerías, y semi elaborados, cables de cobre, estructuras de hierro, vidrio, en fin. O sea, algo hay, algo hay con que trabajar. Pero, en suma, a partir de esos activos de los que disponemos, digamos, para dar el salto a una producción regional de buses eléctricos, se requiere generar un mercado regional amplio y estable, que genere los incentivos para que los productores respondan. O sea, si uno le dice, mire, en América Latina está creciendo fuertemente la electrificación del transporte público. Yo soy productor brasileño, pensemos. Pero sabe que usted, yo le ofrezco la posibilidad de abastecer no solo el mercado brasileño, sino también el colombiano y el chileno, por ejemplo, que están creciendo, como ustedes ven, a tasas muy elevadas. Bueno, a partir de ahí, el EETRA y quizás los otros productores, incluso los convencionales, Marco Polo, Mercedes, en fin, Volvo, Scania, pueden decir, ¿sabe qué? Ok, aquí está un negocio interesante, digamos, un negocio rentable. Muy bien, comencemos a producir buses eléctricos ya no solo para el mercado local, sino para abastecer a la región. Pero eso requiere generar ese mercado regional que produzca estos incentivos, digamos. Y para esto no hay que reinventar la rueda. Hay que pensar si China fue capaz de desarrollar esta industria fue porque no la dejó al libre arbitrio de las señales del mercado. Fue porque intervino con una batería de instrumentos, que son los mismos que se están usando en Europa, que son los mismos que con cierto rezagos se están usando en Estados Unidos. Y en esto tenemos que pensar en créditos, en el uso estratégico de las compras públicas, en fijar metas estrictas de electrificación del transporte público. En el tema de la convergencia regulatoria, de repente en cada uno de nuestros países los estándares, por ejemplo, con los que funciona la infraestructura de carga son distintas. Entonces un bus que se fabrica en Brasil y que funciona bien con los cargadores en Brasil puede que no funcione bien con los cargadores en Colombia o en Chile. Eso es un desincentivo a la producción regional. Deberíamos ir avanzando hacia convergencia, por ejemplo, en los estándares de la infraestructura de carga. Ciertamente el desarrollo de la infraestructura de carga es fundamental. Y políticas orientadas a la transformación de insumos clave como el cobre y el litio. Ustedes sabrán que, por ejemplo, Chile, Argentina y Bolivia, que conjuntamente tienen algo así, más del 60 o alrededor del 60 por ciento de los recursos mundiales conocidos de litio, están pensando en crear algún tipo de alianza, digamos, para agregarle valor a este a este recurso estratégico. Iniciativas de ese tipo son los que necesitamos. O sea, como siendo una la región que más tiene más litio en el mundo, no tenemos absolutamente ninguna producción de baterías, digamos, porque todo el todo litio se va como carbonato de litio a China u otros lugares para ser procesado ahí y convertido en baterías que después nos venden de vuelta. ¿Cómo no podemos pensar en generar una industria? Probablemente de la mano de empresas multinacionales chinas u europeas que vengan, extraigan el recurso, pero lo procesen acá en vez de exportarlo en forma bruta a China u Europa. En su mayoría se requiere coordinar a todos los actores del ecosistema de la electromovilidad, que son muchos, digamos, a los fabricantes, tanto los de propiedad local como Eletra, como a los extranjeros, Mercedes, Scania, a los operadores de transporte, a las empresas de energía y retrofit. Esto, esta industria no es solo fabricar cosas, tiene toda una infraestructura de servicios asociada, digamos, que hay que tratar de desarrollar. ¿Quiénes van a hacer la mantención de estos buses eléctricos el día de mañana, por ejemplo? Hay que coordinar a los gobiernos en todos sus niveles, central, regional y local. La electrificación del transporte público en gran medida en América Latina ha sido un resultado de las iniciativas de los gobiernos locales, de las ciudades más que de los gobiernos centrales, pero de repente esas iniciativas han estado un poco descoordinadas entre sí. Incorporar a las universidades, a los centros de investigación, en fin. Se requiere, por lo tanto, pensar fuera de la caja, como dicen los anglosajones, porque en la medida en que no lo hagamos así, va a seguir aumentando la penetración de los buses eléctricos, lo cual, por cierto, es muy bueno, pero no va a aumentar. Vamos a seguir importándolos todos de China y quizás el día de mañana también de Europa o Estados Unidos, y con eso vamos a estar perdiendo una tremenda oportunidad, que es usar a la electrificación del transporte público como un agente de cambio económico y de dinamización económica para nuestra región. Ya, yo quizás me pueda pasar, si es así, pido excusas y lo dejaría acá. Y muchas gracias a una publicación reciente que hemos hecho con un colega acá de la Cepal sobre el panorama de la producción y el comercio de buses eléctricos en el mundo y América Latina. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Sí, efectivamente, te pasaste unos minutitos. No quería interrumpirte porque ciertamente es muy interesante lo que estás presentando, ¿no? Cómo encontrar sinergias entre esta electrificación del transporte y la industria local, la industria latinoamericana, para no perder esta oportunidad que tenemos hoy en día. Muchas gracias por tu presentación nuevamente. Seguimos entonces ahora con temas más específicos. Entonces le damos el espacio a And Betzna, de UITP, que nos va a hablar un poco de la nueva generación de trollebuses. Welcome, and thanks for joining. You have 10 minutes to present. Can you see the video? Is that? Vemos la presentación, but we don't see. Yeah, we see. Good. Okay, thank you. 10 minutes. So I will speak in English. So the idea here is a little bit to talk about. Sorry, I have the wrong. No, it's good. Sorry, excuse me. It was a problem. Okay, good. It is important to understand that if we electrify the bus, especially if we upsize the bus, we get, and we heard that in the previous presentation, we get new challenges. And what we hear very often to replace the buses by smaller entities, that doesn't work since we will have far too many small vehicles or Ubers or something like that. So people in North America sometimes say that I don't believe in this. We need to know what the strengths of the different bus electrification modes are. And we are working at UITP at the moment to build a SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the different of the different alternative bus propulsion modes. So of course, you know, the strengths and weaknesses of the diesel engine, of course, the energy density of the diesel, then the inefficiency of the drivetrain and the things. I'll go through that very quickly. Then the battery electric bus, which is basically the depot charger, of course, has the chance that he has the advantage of the electric drivetrain with regenerative braking and the efficiency of the electric engine. But then you have the battery weight, where basically you need to decide between passengers with reload and with range. And with the limited range, that can be a very serious issue since you need to buy up to 50% more vehicles. And then you've got your sourcing and you've got a lot of deadheading times going to and from the depot and the sourcing of the lifetimes of batteries and the lifetime of batteries is also a major issue and will remain so for the future. We looked at that very carefully with scientists and there's not going to be a magic battery that has three times the capacity and a third of the weight in any time soon, because it's physics at the end of the day. So don't get fooled, if I may say so, but by what bus productors may tell you. Let's very quickly look at the hydrogen fuel bus. It's very close, of course, you know, to the diesel bus in the way it can be used and its application range and daily business. But of course, the problem is the problem with the hydrogen, especially the production of the hydrogen, even if it's blue or green hydrogen. And then there's the systemic risk of its enormous pressure and the risk of accidents or even an attack on the depot or something like that. And then there's the opportunity charger, the flash charger, of course, we developed here in Switzerland. We developed one in Geneva that works partly with batteries. Some also work with super caps and that is an automatic energy transfer system. It recharges at every third or four stops that just is a very light vehicle, which has the advantage of being comparably light and has the all the advantages of the electric drivetrain, but needs a lot of feeder stations on the way, which are quite expensive to build also and to maintain and still has a 34 of 30 seconds to one minute or one minute and a half charging time at every third or fourth stop then. And then what I want to talk about today is basically the emotion charging bus, which is the trolley bus reloaded, which has which has the principal weakness of still requiring some upfront wiring, but can it you need only today you need only 40% or 50% maximum of the of the overall route length only there you need the cable, you don't need any switches anymore, no turning loops, no spider webs, no visceral pollutions. It's just a very thin wires along the main corridors. And I'll show you an example from China later. And the problem is, it's still perceived sometimes a little bit as unfancy. But if you look at it, it's the for anything that is medium to high capacity, it is the most economic and most sustainable in an environmental sense, bus electrification mode that you have, especially for anything that's medium capacity, high capacity, or BRT. And it has a lot of advantages, it can actively help stabilize your grid, it climbs the hill very lightly. It's much very much energy saving since it's a very light vehicle that only has a traction battery that weighs a ton, and not four or five tons for an 18 meter articulated bus. So we calculated I go through that the energy cycles, and we looked at what belongs where. So basically battery electric buses dot depot chargers, they they perform very well in flat terrain and on low frequency route. And then you've got the hydrogen that's also works for demanding terrain, but it's still suitable for low to medium frequency route. Then the the basically the flash charging bus, if you deploy the infrastructure is suitable for alterings and intermediate frequencies. If you have high frequencies, you have the problems that you need a lot of chargers, because to kind of be able to kind of keep the commercial speed of the buses, because if there's one that's delayed and occupies the charger, you need more. So this is the basic problem with a lot of electric buses, they do not scale very well, especially the flash chargers. And this is something you don't see that if you run a trial with one or two routes that you electrify, but you see that if you kind of want to electrify your whole network. So our message from UITP today is you need to kind of take all three electric modes and even hydrogen, consider, but if you want to electrify all three electric modes, and kind of look what mode belongs where, because there are synergies between the modes that work very well. So, and then everything that's all terrain, even very difficult terrain up the mountains and high frequency is the trolley bus, which is super suitable for that. This is why here in Switzerland, we are heavily expanding all our trolley bus networks, and even one that got closed down 10 years ago, they are opening it again as a trolley bus because they see that it's the most suitable alternative. So again, it's a combination of, you know, the kind of, it's not the one or it's combining, putting very light batteries in the, in the bus, in the bus to kind of have the, to have this in motion charging trolley bus, the Toronto star called it the new climate superhero. So it's really, I already talked about the advantages and it's good because it can run off grid with a very small battery with full air conditioning and the passengers inside for 20 kilometers. And it's so it only needs overhead wires on the, on the main routes, which is extremely efficient as a mode. So we have the fifth generation here and up there is the newest vehicles. They have an extremely long lifetime. They live up to 25 years. The last ones from the 1991 generation with almost 30 years are still in service today. And the latest one is, is, is a true miracle of technology. You can look at the slides later. It, it can travel up to 35 kilometers without wires. It actively stabilizes the grid. It knows when to push energy into the battery and went back into the grid to kind of stabilize the whole thing. And it's extremely energy efficient as a vehicle. It was developed as a research research project with the, with federal offices here in Switzerland and leading universities. So that's, these are details where you, where you see what it does. You can look at the slide, the slides later here, you see the battery on the roof. So it's a very, it's just a white box that you have there. That's all the battery it takes. And it can run 20 kilometers because as soon as it's bed back in the overhead lines, it recharges the battery. So it needs only a very small battery. Which is, and itself optimizes its whole energy, um, uh, learning system. So basically how it works is it charges this battery. You see that down there while it works under the wire, then it then comes an off wire section. Then it depletes the battery, but still recharges it through braking through regenerative braking. And then as soon as it's under the wire again, it reloads. And this way, these vehicles can go 24 hours. And now what is really important, the message here, if you have a symbolic bus network with your three main corridors, you know, just an example, but you don't, you want to serve also the, the, the blue points, which are off your grid be up to now you needed diesel buses to serve them. What you can do today is you can kind of have the emotion charging trolley bus just run on these green sections also where there are no overhead wires. So the only place where you need the wires are the yellow, are the yellow routes, the main corridors. And that's where several routes overlap. And you've got a bus coming by every minute or even every 30 seconds. And then it's really useful to have the infrastructure here. This is something, something from Solingen. I'll show you an example from China. They built a very new BRT line, a high capacity BRT in Shanghai that opened in 2017. And that works with both, both wired section and non-wired section. So some sections are wired, some sections are not. And you see from the, from the installation, this is the terminus. It automatically reconnects when after the section where there was no wire, it automatically reconnects while the passengers change with these little roofs. Today, we have them in transparent also here in Europe. So you don't even see them. And while the passengers change and the driver just has to look at the monitor and verify with a look at the camera that it's really reconnected, but it all goes automatically via GPS. So it's very modern vehicles. These here are built by you Tom. You see there's part of it goes under an elevated highway. So you can already have that for the support of the catenary. Here's an example for a stop where the buses reconnect and you see the reconnection mechanism. Here you see the bus reconnecting. It goes in two and a half to three seconds. So it's not a big time. It's not like back in the days where the driver has to get out and has to get back in. It's while the passengers change. It's a super efficient operation, which is really designed for high capacity. These are views from the vehicle. Here's the bus driving. You see even there's another bus in front. So you see how closely they follow themselves. And this is super suitable for all the BRC systems in South America, Latin America and scales much, much better and is much more energy efficient. If you look at a 20 year horizon, then battery only buses or flash chargers, because with one vehicle, you can have a lot more productivity. So these are the examples here. You cross a big crossroads, and then after the crossroads, you reconnect and you only need the wires on the straight sections where a lot of buses follow themselves and they've got their own roads. You see, it's very nicely implemented with design elements. So several buses can stop one behind the other. It's really, it's really a modern BRT in the way it should really be. It's got its own right of way on the corridor. The route is blocked 24 sevens for the trolley bus only. So you see the traffic jams in China, and it even has a little traffic countdown light with the trolley bus symbol so that other drivers see that this is just for the trolley bus. So this is just one example. In Beijing, China, this is Shanghai. In Beijing also, they put two of their three BRT systems very recently. They electrified them with trolley bus technology. They've got three BRT roads and two of them now are trolley bus systems because they are more efficient and they are easier and more sustainable also to operate. So you see that here, again, a big crossroads like they have in China. You don't need any overhead wires there. The buses just go on the battery and afterwards they reconnect. So if you really want to do that, and these are my final slides, we need to take down the spiderwebs. This here is Vancouver. This is finished. We don't need this anymore. This is finished. We don't need the spiderwebs anymore. We don't need the kind of switches. All of that could go. We don't need that anymore. We just need them with the wires there where it goes. This is here in Switzerland. This is a UNESCO protected heritage site. It's the old town of Bern. We've got three tram lines and two trolley bus lines going through that. Do you see the cables? Are they visually pollusive? No, they are not. You do not even see them. You know if they're made in the right way. Here also the trolley bus goes under the wire and you don't even see the wire. So don't have politicians tell you that it is visual pollutions. It is not if you do it if you build it in the right way. Here's an example from Vancouver. Also Granville Street, which is in the center of Vancouver. You don't basically see it if you do it in the right way. And then again, automate and accelerate. Watch here what happens with the bus. It stops in the middle of the street where the wire starts again and it's reconnected. So this is really the poles go up and down automatically without no driver going off. This is Beijing, China again. And we need to focus on high capacity corridors. The trolley bus performs well if you've got one bus following the other every couple of seconds or every couple of minutes where several route overlaps on the main corridors. This is where the trolley bus works well. And then you can insert it well into the urban room. This is a baroque city in Italy, in Parma. Now, would you put some transport infrastructure there? There is some, but you don't see it even. Here's the trolley bus going through. So even in sites that are very, very, very delicate, instead of managing them, even there, if you do it in the right way, you can put sections of overhide wire without them kind of being visually polluted. Here also in Zurich, you have to look twice before seeing the wire. This is a trolley bus route here in Zurich, not far from where I live. And then finally, simplify and extend. These are the new trolley buses for Milan that get delivered. And then it's unparalleled in the capacity to climb hills. This is the big example from San Francisco. And San Francisco, I was there very recently to work with them. They are going to keep and extend their trolley bus network with in motion charging, with the new bus generation going beyond the wires and then coming back to recharge under the wires while they run there. And then at the end of the day, this is a picture from the World Bank, which recommends the BRT. These are the new double articulated buses that we have in Zurich. We're buying lots of them. It's almost like a tramway. These IMC trolley buses, they can also go off-wire and on-wire 20 kilometers. It's the BRT version, 24 meters, 25 meter vehicle. Another Swiss city in St. Gallen, which also bought these vehicles. And this is really productive. One of these every couple of seconds, and you almost have a light rail capacity at the price of a bus. So that was the story from Wellington. And just to tell you, there's also an initiative now in the European Union to even electrify highways for the simple reason that the external provision of energy to the vehicle without batteries is way more efficient. And believe me, the people who do logistics, they know that. And of course, here's the famous example from Quito, Ecuador. And I hope I can, we can convince from UITP, we can convince Quito to also electrify the other corridors that they have with the trolley bus in the future, the other BRT corridors. That's it. These are some historical examples where you see what you can do with this technology. So I'm within the 10 minutes. Thank you very much. And thank you for the interest and for the opportunity to talk to you. Thank you very much. And thanks for this visual presentation, which I'm sure it was a game changer for all of us. Pleasure. Thanks for having me. Please stay if we have a question for the audience for you. So, let's continue. Le damos la palabra a continuación a Ricardo Repenik-Pistikian, el ex-cofundador y gerente de tecnología en Reborn. Reborn es una empresa que trabaja en retrofit, a lo que se acaba de mencionar en esta presentación. Entonces, nos gustaría entender un poco más de qué se trata y cuáles son, digamos, la viabilidad técnica y económica en países de Latinoamérica. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por conectarte. Hola. Muchas gracias, Ari. No, gracias a ti. Tienes unos 15 minutos, perdón, 10 minutos para la presentación. Y bueno, adelante. Perfecto, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a todos por la atención. Voy a ahora compartir pantalla y les voy a presentar nuestra fábrica de buses. Estaba escuchando la presentación de Sebastián respecto de cómo Latinoamérica puede tener un papel preponderante en lo que es la fabricación de buses eléctricos. Esa es nuestra misma visión desde Reborn Electric Motors. Yo soy cofundador y gerente de tecnología y nuestra empresa, bueno, nuestra empresa está ubicada en Rancagua. Es una ciudad que está del orden de 100 kilómetros al sur de Santiago, donde nosotros tenemos la capacidad para poder fabricar el orden de 200 buses al año. Nosotros somos un emprendimiento chileno, nacimos en el año 2017, basado en lo que, como dice nuestro nombre, Reborn Electric, hace renacer y transformar buses de diésel a eléctrico. Ya vamos a hablar un poquito de las barreras normativas y de todo lo que hemos desarrollado en este contexto. En particular, nosotros hoy día estamos especializados en vehículos heavy duty que operan en minería. Chile es un país minero. Nosotros trabajamos con Codelco, la mina del Teniente, que es la mina de cobre más grande del mundo. Hoy en día somos aproximadamente 60 personas. Hemos ganado varios premios en nuestro país. Somos una empresa B certificada. Y tenemos dos líneas de negocios. Una es nuestra línea original, que es la de Retrofit. Y tenemos también, hace poco abrimos una línea de buses nuevos, 100% eléctricos, los cuales han sido bastante exitosos. Lo que yo voy a hablar hoy día en específico es nuestra línea de Retrofit. Ya en nuestra línea de Retrofit, nosotros desarrollamos, bueno, primero le sacamos a los buses diésel, le hacemos un overhaul de carrocería, un análisis estructural del chasis, se le saca el motor diésel, el estanque de diésel, y todos los componentes asociados. Se les instala motor eléctrico, baterías de guión litio, sistemas de control, de los cuales todos los que están en el lado derecho de la foto aquí, los fabricamos nosotros en nuestra planta en Rancagua. Y los que están en la derecha, trabajamos con partners internacionales en lo que son baterías, motor y compresor, principalmente. Los componentes involucrados, y lo que vemos en pantalla, es un bus que tiene apariencia como de bandera chilena. Ese es un bus del 2012 reconvertido en eléctrico. Y no solo reconvertido en eléctrico, sino que se le hizo todo un overhaul para poder llevar desde el punto de vista visual y de la confortabilidad de usuario al mismo nivel que lo que sería un bus eléctrico nuevo que se importaría desde China. Se le incorporó, además de ser eléctrico, aire acondicionado, wifi, USB y todo para poder llevarlo al top de línea en términos de confortabilidad de los pasajeros. Lo que vemos acá, respecto de la electrificación, la experiencia que nosotros tenemos en Chile, es que es una alternativa viable, y no solo viable, sino que además es económica para poder generar la penetración más acelerada de los vehículos eléctricos. Nosotros llevamos con nuestros buses que hemos reconvertido del orden de 300.000 kilómetros recorridos al interior de la mina al teniente de Codelco, como les decía, que no solamente es una cantidad considerable de experiencia, sino que además está en la alta montaña y tiene caminos que tienen muchas pendientes, tienen barro, ácido, con sales dentro de la mina, son condiciones muy agresivas desde el punto de vista de la temperatura, de la altura, y todos los días nuestros buses operan ahí en esas condiciones, y es de alguna forma una verificación empírica de que el retrofit es también una solución factible desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la seguridad. Dado el éxito que tuvimos en este proyecto de retrofit para teniente, nosotros hicimos 8 taxibuses, la reconversión de 8 taxibuses, abrimos también nuestra línea de buses nuevos, que aprovecho de mostrar acá, estos son 0 kilómetros fabricados en conjunto con las fábricas en Brasil de carrocerías y de chasis, y en ese contexto ganamos el contrato para poder proveer 72 taxibuses, que son buses de 9 metros, y 32 buses de 12 metros para la mina teniente que hacer las pulgas eléctricas, junto con la infraestructura de carga. Entonces, ¿por qué estamos, y de alguna forma por qué abrimos nuestra línea de buses nuevos y también por qué estamos en minería? Tiene mucho que ver con el desarrollo normativo necesario para lo que es el retrofit. Entonces nosotros, y aquí voy a contar un poquito la historia de la empresa, nosotros partimos el año 2016, fines de 2016, donde nosotros tomamos un bus de Transantiago y lo transformamos en eléctrico. En 2018, una vez que el bus estuvo operando, funcionando perfecto, lo llevamos al Ministerio de Transporte y comenzamos con ellos un trabajo de prueba y validación técnica del bus, que duró del orden de un año, en el cual primero el Ministerio de Transporte nos exigió la entrega de memorias de cálculo, de los centros de masa, de saber que el bus no iba a exceder los pesos por eje, también desde el punto de vista eléctrico, el punto de vista de cómo aseguro yo que el funcionamiento del compresor de aire eléctrico va a ser equivalente al que tenía el bus diésel, la bomba de dirección y un montón de antecedentes que entregamos al Ministerio que posteriormente nos aprobó. Fuimos al laboratorio que tienen ellos en el Ministerio de Transporte, hicimos pruebas en un ex aeropuerto de Cerrillos, hicimos pruebas en pista, pruebas de frenado y en 2019 nos dieron el visto bueno. Y en ese momento el bus todavía no podía operar en vía pública porque faltaba el desarrollo normativo para poderlo hacer. Entonces en 2020 partimos nuestra operación en la minería porque la minería son vías privadas. Entonces de alguna forma seguimos con nuestro retrofit en vías privadas y partimos con nuestra línea de negocios de buses nuevos porque para hacer un bus nuevo la verdad que aplica la normativa vigente en Chile es bastante estándar y nos acogimos a ese desarrollo normativo. Entonces después de todo esto, 250.000 kilómetros, de alguna forma fue una evidencia bastante tangible de que el retrofit es una solución. Y en marzo de 2021 la CEPAL emitió una directriz regulatoria para poder habilitar y poder servir de ejemplo para cómo uno podría regular lo que es el retrofit de vehículos, particularmente de buses de diésel eléctrico. Posteriormente en octubre del 2021, Chile emitió un decreto para poder realizar pilotos, que son un poco más acotados en términos de extensión y en términos de número de unidades pero ya nuestros primeros buses reconvertidos pueden operar en vía pública que eso ya es un logro gigante y que ya llevan casi un año pudiendo operar en vía pública y ya la última, del punto de vista normativo, el último empuje que requiere esta aplicación en Chile es ya el reglamento definitivo de electrificación que fue emitido por el Ministerio de Transporte, fue firmado por el presidente y entró a Contraloría que está en proceso de tramitación para efectos de poder masificar esto en nuestro país y masificar esta tecnología. Y ahí en esa propuesta normativa que si quieren después me pueden escribir yo se las puedo compartir que está bastante basada en la propuesta de normativa de la CEPAL y en el trabajo que ha ido realizando el Ministerio de Transporte de Chile existe algo muy similar a lo que es el proceso de homologación de vehículos donde se homologa de alguna forma un par entre un kit de transformación y un vehículo entonces se hace toda una verificación desde el punto de vista técnico de la compatibilidad de cómo esos dos elementos funcionarán en conjunto se hacen pruebas y además se habilita también no es solamente el kit sino que además a una entidad que tiene que ser el taller o la fábrica encargada de la transformación que además establece ciertos requisitos para esa entidad y para la capacitación de las personas que van a estar realizando esas transformaciones y de alguna forma en Chile los pasos una vez que se apruebe este reglamento los pasos que van a ir faltando desde el punto de vista normativo para que no haya una discriminación arbitraria de los buses reconvertidos a eléctricos versus los que son eléctricos desde el kilómetro cero es la ecualización de subsidios entre los buses eléctricos nuevos y los reconvertidos después está el desarrollo de que las bases de licitación de transporte público admitan la participación de buses reconvertidos a eléctricos y también la existencia normativamente de una fecha de reconversión cosa que los contratos puedan hacer alusión a cuántos años después de la reconversión está permitido que se utilicen esos vehículos en los contratos bueno esta es nuestra fábrica ya para ir finalizando estamos ya somos del orden de 60 personas generando trabajo local trabajo de agregar agregar valor a nuestros a nuestros recursos naturales que Chile históricamente ha sido un exportador de materias primas y también estamos incursionando en lo que es las pruebas de celdas de hidrógeno para poder incorporar también en nuestros vehículos y lo que se ve aquí en pantalla es el proyecto que tenemos operando en Minera Centinela que es la prueba de celdas de hidrógeno en condiciones agresivas desde el punto de vista del polvo de la altura de la humedad etcétera así que eso con con eso termino mi presentación traté de ceñirme a los 10 minutos pero si es en caso de que existan preguntas feliz de de contestarlas ya sea por vía chat o más adelante así que eso eso y muchas gracias a todos estimado Ricardo muchas gracias por la presentación y efectivamente hay algunas preguntas del público evidentemente es un tema que despierta bastante interés en la audiencia y en la región muchas gracias por tu presentación si quieres ir respondiendo a través del chat o si no lo vemos al final de la sesión nos queda solo una presentación por eso le doy la palabra a José Miranda él es CEO de Mivitech y nos va a presentar la perspectiva de un OEM un productor local en este caso latinoamericano es un gusto saludarte José y tienes la última presentación del día así que adelante estimado Ari muchísimas gracias buenos días con todos mi nombre es José Miranda y soy de Grupo Miral si pueden ver la presentación vemos ahora si puedes clickear ahí perfecto te vemos a ti te escuchamos y vemos la pantalla completa así que adelante perfecto un gusto con todos si efectivamente yo soy de Ecuador soy de Grupo Miral Autobuses somos fabricante un fabricante tradicional de buses de aproximadamente 30 años tenemos nuestra nuestra planta aquí tengo un pequeño video un segundito estamos ubicados en la ciudad de Ambato en Ecuador tenemos nuestra planta tenemos la capacidad de producción de 400 buses al año actualmente fabricamos 250 buses al año estamos integrados verticalmente en la fabricación de sistemas electrónicos tenemos un departamento de electrónica ensamblamos aires acondicionados también fabricamos asientos entre otras partes para los buses fabricamos diferentes tipos de buses de dos pisos de 18 metros hay sin tenemos un departamento de ingeniería muy robusto donde hacemos los análisis de elementos finitos para la normativa L66 de volcamiento también aquí se puede ver un poquito del proceso de fabricación de la estructura la estructura albanizada con aluminio también tenemos todos los procesos de pintura tenemos igual mecanizados para fabricación de partes y piezas moldes temas de asamblaje de aires acondicionados la fábrica fabricación de asientos fabricación de partes para fibra de vidrio tenemos dos plantas una de 30.000 metros cuadrados y otra de 15.000 metros cuadrados hacemos también toda la ingeniería y diseño electrónico de los sistemas de control y también tenemos el desarrollo implementado sistemas el sistema integrado de recaudo sistema de ayuda a la explotación y sistema de información al usuario básicamente estamos integrados verticalmente en en el tema de los buses bueno como les comenté en diferentes tipos de buses urbanos interprovinciales los pisos también y estamos con el proyecto de nuestro bus urbano perdón nuestro sí nuestro bus eléctrico urbano proyectos especiales también quirófanos laboratorios tradicionalmente tendrían tenemos nuestros proveedores de los chasis que han sido Scania Mercedes entre otros Gino y ahora dado el tema de la fabricación de buses eléctricos tenemos ya partners como BYD y CRRC que están entre los top 10 como anteriormente lo comentaron en una de las disposiciones de CEPAR que son el segundo y el tercero más grandes del mundo dado que China ya tiene más de 10 años de experiencia en la fabricación de de buses eléctricos específicamente ahora específicamente en el Ecuador el mercado es de 1500 autobuses al año dado y emplea aproximadamente 4000 personas dado que la mayoría de buses son fabricados en Ecuador y a partir se promulgó una ley que a partir del año 2025 todos los vehículos que den el servicio de transporte urbano tienen que ser únicamente con movilidad eléctrica entonces aquí para nosotros como fabricantes nos surgió muchas preguntas y era hora de tomar decisiones desde hace tres años que empezamos el proyecto para la fabricación de buses eléctricos y bueno hasta ahora siguen existiendo muchas preguntas una de las cuales es si vamos a adoptar algún alguna interfaz para cargar específica o se va a convivir las diferentes interfaces que existen el tema impositivo dado que en Ecuador los vehículos eléctricos no pagan ningún al valor ni IVA sin embargo el momento en que yo importo un chasis la autoridad la clasifica como un chasis y ciertamente esa partida de la salida tiene que pagar IVA entonces hay una serie de incertidumbre y de preguntas que siguen resolviéndose a medida que siguen pasando y se sigue desarrollando el tema entonces nosotros como estrategia hemos pensado en el tema de implementar unidades que sean sostenibles en el tiempo tratando de proteger y de continuar con el trabajo de las personas y la continuidad del negocio generando mano de obra nacional de tal manera que empezamos nuestro proyecto de desarrollo un bus eléctrico primero a baterías con baterías de ion y de ion y de ion y de ion fosfato entonces empezamos el proceso de socialización con los proveedores de autopartes proveedores de baterías de motores de componentes eléctricos de sistemas de subcomponentes frenos suspensión etcétera dirección el tema de un poco de ingeniería inversa ingeniería inversa de acuerdo a documentación de acuerdo a visitas técnicas hemos podido estar en algunos fabricantes y algunos patios en Colombia en Chile fabricantes en China y hacer alianzas estratégicas con proveedores de chasis dado que la cadena de suministro en América Latina desde la perspectiva eléctrica electrónica no está desarrollado recién iniciamos el tema de fabricación de paquetes de baterías de arneses de cables de alta tensión de sistemas de control de sistemas de refrigeración de baterías de motores eléctricos de entonces vemos como estrategia importar y integrarnos a fabricantes que nos provean chasis así también como hemos hecho acercamientos con operadoras de transporte con los gobiernos seccionales de las diferentes provincias para los planes pilotos que se podrían desarrollar como hemos investigado anteriormente el tema de las tipologías de los motores y tienen que tener pueden ser in-week con motores en las ruedas o con motores centrales o diagonales analizar la factibilidad de los modelos de negocio de retrofit dado que muchos de los países existen en vida útil de los vehículos hablemos en un vehículo año 2010 entonces qué pasa si le hago un retrofit cuál es la vida útil 20 años 15 años en las diferentes también configuraciones de vehículos de longitud de 10 metros en Ecuador la mayor cantidad de buses de 12 metros y bueno hay unos un par de BLT también aquí tengo aquí 18 metros y 12 buses sobre el tema de las estaciones de recarga de recarga que pueden ser de las diferentes maneras que han expuesto los días anteriores las anteriores personas y también la electricización ocupando las baterías las alianzas estratégicas con los diferentes sectores aquí por ejemplo estamos con un operador de de Guayaquil que ellos están interesados en en implementar 42 buses de 18 metros eléctricos con el ministerio de transporte de la producción con el ministerio de ambiente el sistema el servicio de renta las aruanas la el trabajo con las universidades el trabajo de investigación con las universidades también hemos trabajado en el tema de la división de los parámetros ambientales de entrada los ciclos de conducción gran riesgo de eficiencia de tensión etcétera en la ciudad de Quito nosotros tenemos otra empresa en la cual tenemos implementado 1200 dispositivos de GPS de la cual hemos obtenido toda la retroalimentación de la ruta de las pendientes velocidades de tal manera que todo eso hemos ingresado en nuestro modelo computacional nuestro modelo matemático trabajamos en la evolución de nuestro modelo matemático con doctores de España que nos ayudaron un poco a modelar y en base a esa modelación seleccionamos los componentes las potencias de los motores el sistema de tracción las relaciones de transmisión la autonomía 2 kWh de las baterías y todas las condiciones de frontera para los diseños dimensionales y después el tema de simulación en el sample así como también hemos trabajado con las universidades en el tema del software importante para la adquisición de datos de los vehículos en tiempo real los cuales lo hacemos a través de CANBUS y lo importamos lo pasamos por red celular y lo importamos a nuestro sistema que lo tenemos en la nube para sacar toda la data y analizar toda la data que se está haciendo así también estamos trabajando con universidades locales en el tema de desarrollo de herramientas para la administración y gestión de los buses en sistemas de CANBUS abiertos estamos trabajando en plataformas abiertas como OpenMS Tracker Road para la gestión de los sistemas de carga y toda la parte telemática entonces esta es nuestra propuesta este día nuestro chasis ensamblado ahí se puede ver estamos ocupando un chasis de piso alto lo tenemos una de las cosas también que nos pareció una de las debilidades que creemos es que en Ecuador y en general en América Latina no existen en laboratorios en los cuales yo puedo ensayar hacer todos los testings los análisis de tal manera que tuvimos que usar el laboratorio en China para hacer todas las pruebas porque si nos preocupaba traer un producto hacer pruebas en campo y que no vayan a que no vayan a dar los resultados que necesitamos entonces una de las cosas que hicimos hace es el tema de invertir en laboratorios para hacer las pruebas más el tema de capacitarnos y prepararnos todo el tema de electrónica para para poder implementar en esta ocasión nosotros ocupamos el estándar CSS2 dado que es uno de los que está adoptando la región y y estar preparados para los proyectos que se están viendo en los siguientes años y y en estos años entonces de igual manera trabajamos en el tema de postventa tenemos un departamento de postventa muy 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 fuerte y siempre trabajamos en los planes de mantenimiento preventivo colectivo todos los checklists de entrega control de calidad y y el tema de la satisfacción del cliente entonces así es como ya finalmente pudimos obtener la homologación en el en la Agencia Nacional de Tránsito y también hemos tratado de hacer la integración ante el servicio de contratación pública para evidenciar un valor agregado del bus que tenga un componente nacional del 40% entonces eso básicamente y muchas gracias de igual manera estoy atento para para cualquier pregunta un gusto un gusto para nosotros José gracias por compartir la experiencia que tuvieron en Ecuador ciertamente muy interesante les comento que esta fue la última presentación de la jornada hemos recibido a lo largo de la jornada más de 20 creo 25 preguntas del público muchas de las cuales ya fueron contestadas a través de la de la plataforma le agradezco especialmente a Alexandra por eso porque recibió varias preguntas relacionadas al TCO y a su experiencia en Quito y en Montevideo invito a las y los ponentes a encender su cámara en ese sentido quedan algunas preguntas dando vueltas también gracias a Mariana y al equipo de Cebra por compartir la plataforma del Ibas Radar creo que todas la tenemos en la parte de favoritos y cada tanto entramos a chequear cómo viene la mano en ese sentido pero bueno podemos avanzar con una pregunta que me parece interesante déjenme abrir un poco el backlog de preguntas y es la contaminación de la fabricación de un vehículo eléctrico es más o menos que la de uno convencional incluido la batería quizás ahí esta pregunta va para todos y se pueden ordenar entre ustedes para responder no es una pregunta tan fácil de contestar en el sentido de que hay que establecer una trazabilidad de los proveedores nosotros como fábrica de alguna forma le solicitamos a los proveedores en particular de batería de motor una trazabilidad respecto de la de la huella o el impacto que estos tienen hacia atrás pero no muchas veces está disponible entonces es un por lo menos desde el punto de vista de nosotros como hablando desde el punto de vista del retrofit versus el el fabricar un bus nuevo desde cero nosotros vemos que al reaprovechar chasis y carrocería disminuye fuertemente el impacto que tiene el generar más chatarra el el tener que volver a fundir los materiales etc entonces el el análisis nosotros hemos hecho de manera bastante intensiva el análisis comparativo entre un bus eléctrico nuevo y uno de retrofit pero no hemos tenido datos suficientes para poder hacer el análisis completo de la huella de uno eléctrico versus uno diesel obviamente hemos hecho varios estudios durante la vida útil que la la operación es muchísimo más limpia pero efectivamente yo creo que el el mirarlo a no ser de que los otros panelistas tengan más datos que puedan complementar yo no tengo datos respecto de cómo cómo es ese ciclo completo incluyendo el impacto de los distintos proveedores que tienen en la en el desarrollo del vehículo gracias Ricardo tal vez no sé Cepal o Zebra han hecho algún análisis más exhaustivo de esta trazabilidad de lo que yo he escuchado de Letra que también ha hecho retrofit pero más de camiones han hecho retrofit de camiones de Ambev que son de bebidas todavía es muy nuevo pero en general los estos camiones diésel se quedan como ocho años en la en la fábrica y ya son son como echados y entonces parece que el retrofit tiene la misma durabilidad en comparación con estos ocho años pero sobre los buses todavía no sé muchas gracias Mariana por complementar tenemos una pregunta específica para Sebastián consideran ustedes un obstáculo para la fabricación regional de buses eléctricos la falta de laboratorios para pruebas de homologación muchas muchas gracias Ari la verdad es que mi intención era contestar esa pregunta por escrito pero apreté mal el botón y puso answer live así que bueno aquí estamos respondiendo en vivo en fin sí sin duda yo creo que ese es un excelente ejemplo de lo que yo mencionaba en mi presentación de la necesidad de una cierta convergencia regulatoria es decir si queremos incentivar la producción de buses eléctricos en América Latina tenemos que alinear lo más posible las regulaciones di el ejemplo durante la presentación por ejemplo los estándares de carga para la para la infraestructura de carga que de repente es distinta en Brasil que en Colombia que en Chile que en México y eso obviamente constituye un obstáculo para que por ejemplo Brasil pueda exportar buses eléctricos a Colombia o a Chile otro ejemplo y es muy bueno es la falta de laboratorio por de pronto se mencionó en la última en la última ay en una de las últimas presentaciones el problema con la falta de regulaciones sobre sobre el retrofit digamos cómo se acredita que ok un bus que ha sido objeto de este proceso está en conformidad con todas las leyes y puede circular o el hecho también de que no había laboratorios que estén habilitados para hacer justamente esa certificación que es esencial para que el negocio funcione y que impresionante tuvieron que recurrir a un laboratorio en China o incluso habiendo laboratorios en los países que no los en muchos casos no los hay pero incluso suponiendo que los hubiera si los estándares son muy distintos entonces podemos llegar a una situación en la cual en Chile un laboratorio acreditado por el Ministerio de Transporte certifica que estos buses han sido objetos satisfactoriamente de un proceso de retrofit y están habilitados para circular por las vías públicas en Chile pero sin embargo si la misma empresa Reborn que nos presentaron un caso fantástico hace un momento quisiera exportar esos buses a no sé Ecuador quizás ocurriría no buses nuevos sino buses que han pasado por retrofit a lo mejor esos buses no podrían comercializarse y ponerse en circulación en Ecuador estoy dando un ejemplo ficticio digamos porque la regulación necesaria para obtener esa acreditación de bus habilitado después de un proceso de retrofit es distinta de la chilena entonces ese tipo de cosas efectivamente son las que van poniéndole piedritas a la posibilidad de generar un encadenamiento productivo y una integración regional y una producción regional de buses o sea es tanto la ausencia de laboratorios habilitados para la certificación como el hecho de que incluso en el evento de que haya laboratorios habilitados las regulaciones y los estándares pueden ser muy distintos no conversen entre sí entonces son dos áreas en las cuales hay que hay que trabajar una es el desarrollo de esa capacidad de generar esos laboratorios que son indispensables para que el negocio del retrofit la actividad del retrofit funcione pero la otra es también a nivel de los reguladores de ver cómo podemos aproximar las regulaciones sobre retrofit que en muchos casos todavía no existen están en proceso de desarrollarse pero cómo hacer para que estén lo más alineadas posible de modo tal que los buses que han pasado por un proceso retrofit en un país puedan eventualmente de América Latina puedan eventualmente exportarse y ponerse en circulación sin problemas en otro país de América Latina esa sería mi respuesta gracias Sebastián creo que es muy claro creo que ese es el ideal que todos queremos pero de repente pueden complementar José y Ricardo cuál es la realidad o sea si bien esto sería un escenario ideal cuál es la realidad con la que se topan ustedes tanto en el proceso de homologación y una posibilidad de integrarse a mercados latinoamericanos en otros países ¿cómo lo ven ustedes eso? Yo lo veo como que sería muy conveniente y bastante bueno tener una mayor disponibilidad de laboratorios nosotros de alguna forma con el Ministerio de Transporte de Chile en el fondo acepta hacer las pruebas con ellos de alguna forma basándose en el estándar de la R100 pero siempre queda la duda o sea sería mucho más fácil y menos complejo tanto para nosotros como para el Ministerio que existiera un tercero certificado que en Chile existen para otras normativas pero no para específicamente las normativas asociadas a la electromovilidad o la normativa R13 de frenos o la ISO 64 69-3 entonces yo creo que sería bastante bastante positivo no sé ¿qué opinas José? Bueno de lo que pienso acá también es un proceso que va a tomar un largo tiempo en Ecuador siempre hay mesas de trabajo con comités técnicos para cada una de la normativa específicamente como tú decías de frenos suspensión el tema de motores de baterías de puertos de carga entonces realmente se está iniciando entonces si es que yo quiero hacer la implementación hablemos de un retrofit se puede pedir un permiso provisional a la autoridad pero no va a haber normativa entonces si hay esos vacíos legales que de alguna manera no incentivan aún a los tomadores de decisiones a los operadores de transporte a tomar decisiones entonces es eso son es parte del proceso ¿no? y va a tener que seguirse dando a través de todos estos de estos diálogos que existen entonces es parte del proceso sin embargo si dificulta el desarrollo y la implementación en América Latina este tipo de cosas así como la implementación de laboratorios costos de los laboratorios equipos que conllevan la implementación son cosas que tienen que seguirse resolviendo a medida que pasa el tiempo gracias gracias José y Ricardo y creo que hay otra pregunta dando vueltas que también va en esa línea y tiene que ver quieren saber si ustedes trabajaron con convenios o subvenciones de gobiernos centrales o locales para este tipo de programas que vienen llevando adelante bueno en particular nosotros cuando comenzamos la empresa el primer año no porque vendimos un primer retrofit y con el anticipo y aporte de los socios comenzamos la empresa pero después entre los años dos y cuatro tuvimos un apoyo de Corpo que es de la agencia de desarrollo económica de Chile que de alguna forma apoya mucho a los emprendimientos y tuvimos un fondo en esa dirección y hoy en día nuevamente no contamos con ningún subsidio bueno nosotros somos una empresa hablemos tradicional tenemos ya aproximadamente 30 años entonces en la fabricación de buses el incentivo es que si es que no migramos desaparecemos sin embargo el gobierno ha propuesto algunos incentivos para la implementación de movilidad eléctrica acá los buses o los vehículos eléctricos en general que importas de Ecuador no pagaban ningún arancel ni IVA sin embargo uno de los problemas que tuvimos al importar nuestro primer chasis fue ese que lo clasificaron arancelariamente como un chasis y el chasis pagaba IVA entonces nos tocó hacer un trámite con el servicio de rentas internas un trámite muy largo que finalmente ellos dijeron no es un vehículo eléctrico y este vehículo eléctrico no paga IVA entonces todos estos escenarios han sido complejos ahora una de las cosas también específicamente en Ecuador eléctrico eléctrico es subsidiado y entonces hay personas expertos que calculan que aproximadamente el gobierno central está subsidiando 30 mil dólares al año por bus en diésel es una locura y se está trabajando con el tema de una especie de crear bonos de charlarización para incentivar la implementación de buses eléctricos dado que los operadores o sea y claramente si es que es mi negocio el tema de transporte de pasajeros porque en Ecuador son operadores privados si es que no hay un incentivo económico que me ayude a implementar esto yo no lo voy a hacer voy a poner todas las trabas alargar los tiempos porque ha ocurrido en otras leyes que han dicho que vamos a hacer tal cosa pero si es que no hay un incentivo económico para los tomadores de decisión van a ponerle todos los problemas entonces justamente hemos trabajado en esos temas nos hemos reunido también con financiistas muchos de los financiistas los modelos de negocio dicen yo les rento son mis activos yo les rento sin embargo hay unos operadores que están súper de acuerdo otros operadores dicen te vas a quedar con una parte del pastel y como que no les gusta entonces todas esas 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 cuestiones se siguen desarrollando y hay que seguir trabajando sobre esos puntos gracias gracias José sí efectivamente si bien hay beneficios que más que nada son fiscales para todo lo que es electromovilidad todavía hay un componente de subsidio al diésel y a la movilidad y a los petróleos todavía muy fuerte de hecho mañana vamos a tener en la conversación cómo está haciendo Uruguay para esa transición en los en los subsidios de pasar de los subsidios al diésel a los subsidios a eléctrico así que los invitamos a que se unan mañana también una última pregunta respecto a retrofit una cortita y concisa cuál es la vida útil de un bus al realizar retrofit qué pasa con la carrocería por ejemplo y su vida útil todo depende del estado inicial del bus al cual va a ser afecto al retrofit en general nosotros partimos con un análisis del estado porque si es que el estado es demasiado malo de la carrocería el hacer el retrofit puede no tener mucho sentido pero en el entendido de que por lo menos en América Latina y en otros países por ejemplo en Londres se ha hecho mucho retrofit de buses históricamente no a eléctrico pero retrofit o un overhaul de carrocería en Australia también la historia dice que tanto el chasis como la carrocería con un buen mantenimiento pueden tener vidas que exceden los 18 o 20 años en Chile en particular muchas veces los buses salen de circulación por un tema de la normativa de emisiones que tiene si son euro 3 euro 5 y van saliendo por obsolescencia por ese lado y por lo tanto al hacer el retrofit si es que uno hace un buen overhaul de carrocería y con un buen mantenimiento y despeja la variable de carrocería y de chasis de la ecuación el resto que son componentes eléctricos nuevos que se instalan la piedra limitante normalmente es la degradación de la batería ya que dependiendo de las rutas podría ser las garantías están del orden de 10 años más o menos un poco menos puede ser 8 entonces con cambios de batería por ejemplo en Chile los buses nuevos eléctricos en las limitaciones de Transantiago tienen vidas estimadas de 14 años probablemente para un retrofit podría ser del orden de 10 12 años posterior a su retrofit ok muy claro gracias tenemos algunas preguntas para Ann que lamentablemente tuvo que dejar por cuestiones personales la sesión pero se las vamos a reenviar de todas formas hay una específica que creo que Alexandra nos puede dar una mano a entender considera que los trolebuces o los sistemas BRT son soluciones en ciudades extensas con demandas similares a la de un metro quizás en el caso de Quito ustedes tuvieron una lectura de cómo se superpone el metro y el BRT bueno en el caso de Quito es evidente que los 7 corredores BRT que están actualmente y uno controle bus digamos con línea de trole que ya hicieron su vida útil se ven afectados o se van a ver afectados por la nueva entrada en operación del metro por el diseño que se hizo en ese sentido me atrevería a decir sin temor de equivocarme que la ciudad pierde en ese sentido una importante infraestructura no por la tecnología en sí sino por el trazado entonces en ese sentido se están analizando varias posibilidades dentro del municipio y bueno eso es un tema sí de carácter técnico pero también político bajo mi punto de vista un sistema de electrificación basado en BRT sea a trolebus o a batería o híbrido es decir trolebus con batería funciona de manera mucho más óptima que un metro que un sistema ferroviario entonces como ya mostramos en las diapositivas no hicimos el cálculo todavía de metro lo estamos haciendo para analizar en algunas rutas que se puedan de alguna manera solapar para ver si es que efectivamente pero sí me atrevería a decir que la diferencia es bastante mayor solamente viendo la construcción de kilómetro metro entonces para ciudades con demandas tan altas de pasajeros como son las ciudades grandes Quito Guayaquil varias ciudades en Colombia en Brasil los sistemas BRT son los óptimos para poder electrificar con buses de batería o controle bus y catenaria y por lo tanto no deberían ser reemplazados por sistemas de metro porque ya la infraestructura está ahí es una infraestructura eléctrica que ha costado bastante a la ciudad entonces en eso yo soy más partidaria de justamente reemplazar unidades con nuevas tecnologías pero no sustituir completamente por otra sobreestructura en este caso un sistema metro Gracias Alexandra creo que ya estamos sobre el tiempo pero me gustaría hacer una última pregunta que va en realidad para todos ustedes y me podrían responder cortito con una o dos frases ¿qué tipo de incentivos hacen falta para promover el cambio a buses eléctricos? Así que en el orden de las ponencias si quieres Mariana comenzás tú y con eso ya son los últimos comentarios de la jornada Gracias Ari si yo contacté ahí por escrito pero bueno hablar un poco sobre eso hay mucho muchas opciones para las ciudades una de ellas puede ser los aranceles que pueden ser menores para los buses eléctricos y también impuestos internos en el país por ejemplo aquí en Brasil estamos estudiando si podemos bajar un poco los impuestos que hay un impuesto cuando se sale de un estado a otro entonces si uno fabrica en el estado de San Pablo le va a enviarlo a Bahía no sé lo que sea ahí hay que pagar un impuesto y a veces para el eléctrico es más caro de que para el diésel entonces eso sería una opción tener impuestos menores y también hay algunas ciudades de Latinoamérica y en el mundo que tienen zonas de remisión ahí solo pueden circular vehículos que no tienen emisión en general en los centros de la ciudad y cosas así y también leyes que que puedan ayudar que por ejemplo ahora en San Pablo hay una hay una ley de clima que todos los buses de la ciudad tienen que hacer cero emisión hasta 2000 no me acuerdo ahora el año pero ahí siempre siempre hay leyes que van aceptando los buses diésel con el tiempo entonces cosas así muchas gracias Mariana Alexandra unos últimos comentarios acerca de si brevemente creo que los incentivos van desde el orden del número de negocios que pueden abrirse no todo el abanico de distintos ámbitos o nichos de mercado que están ahí disponibles desde los que pueden ofrecer sistemas de leasing los que ponen catenarias los que alquilan estaciones etcétera es decir hay nuevos nichos de negocio hasta estas nuevas tecnologías B2G o sea Vehicle to Grid o incluso ya energías solares ¿no? para alimentar las la la carga digamos ¿no? más aún en nuestros países que están ubicados tienen unas condiciones de ubicación geográfica ideales para aprovechar energías renovables tanto solares como como de viento y hay estudios ¿no? en otras ciudades en otras latitudes y algunos pilotos leía recién un paper en Taiwán están haciendo algo así entonces creo que en nuestros países todavía las condiciones son mucho más favorables para aprovechar nuevas tecnologías y bueno como desincentivo digamos y para revisar es el tema de los subsidios a los combustibles ¿no? que en el caso de Ecuador es crítico Gracias Sebastián unos últimos comentarios de cierre Sí gracias mira yo no soy un experto en el en el en el sector lo que yo observo es que bueno ya en varios países hay incentivos importantes en aplicación y particularmente la exención de aranceles de importación y en algunos casos también del pago del impuesto al valor agregado me parece que algo de lo cual no sé hasta qué punto se está se está haciendo es también hacerse cargo de la provisión de crédito para la adquisición de buses eléctricos porque son buses que en general son bastante costosos y bastante más costosos que sus que sus contrapartes convencionales y por lo tanto ahí no sé yo veo una un rol importante para la banca de desarrollo en aquellos países que que la tienen en generar créditos blandos digamos en condiciones amigables digamos para la para la la adquisición de de buses eléctricos y por último quiero hacer mi punto de que no se trata solo de generar incentivos para que haya más buses eléctricos sobre la calle lo cual está muy bien por cierto pero también pensemos más allá de eso pensemos cuáles son los incentivos para generar producción latinoamericana de buses eléctricos y ahí el tema regulatorio vuelvo una vez más sobre el que no cuesta plata porque no involucra subsidios sin embargo es críticamente importante o sea por ejemplo cómo logramos generar por de pronto generar legislaciones y regulaciones marcos normativos en nuestros países que posibiliten la existencia por así decirlo legal digamos de la actividad del retrofitting y cómo hacemos que esos marcos legales nacionales conversen sean lo más se aproximen lo más posible entre países de modo tal de permitir que esta actividad se la comercialización de buses retrofiteados pueda tener lugar entre países de la región también puede haber incentivos por ejemplo a la creación de estos laboratorios digamos que como vimos en algunos países de la región simplemente no existen entonces bueno hay una serie de incentivos que van más allá del incentivo estrictamente a la importación de buses eléctricos que ha sido la modalidad preferente hasta ahora y que apuntan más bien a generar mejores condiciones para incentivar la producción regional y ahí bueno hay ciertamente mucho que hacer yo lo dejaría ahí gracias Sebastián Ricardo José un último comentario bien cortito por favor en honor al tiempo muy cortito comparto plenamente lo que dice Sebastián así que no voy a agregar mucho más el desarrollo de las normativas que habiliten estas tecnologías la invitación a lo que ha hecho Chile en términos de retrofit y lo que va faltando que los puse en mi presentación yo creo que el desarrollo normativo no requiere tanto capital tanto incentivo con subsidios sino que el ordenar la cancha rayar la cancha para que la gente pueda entrar y hacer su trabajo con seguridad eso y finalmente agregando lo que dice Sebastián y Ricardo por hacer algo como lo que hizo en Colombia ellos yo tuve la oportunidad de hablar con otro OIE colombiano vino el tema de pandemia y ellos se sorprendieron porque implementaron 400 buses chinos y si nosotros estamos en pandemia sin trabajo después reformaron la ley en Colombia y finalmente pudieron fabricar los buses las carrocerías en Colombia entonces es algo que es interesante que sería bueno aprender y de esa manera también apoyaron a los fabricantes nacionales locales generan su tecnología y generan manos de obra entonces es algo muy importante y desde la perspectiva de los operadores en Ecuador ya se tiene el beneficio de arancel el beneficio del valor agregado un tema muy complejo es el tema del pasaje acá el pasaje oscila en los 35 centavos de dólar entonces sin embargo para la ciudad de Quito ya para buses eléctricos la ordenanza dice 45 centavos entonces mirar todo y el tema del financiamiento también para que finalmente el valor presente sea mejor y para los inversionistas sean operadores privados así como los inversionistas de infraestructura y de los buses puedan ser rentable entonces si es que no va a ser rentable para las partes no va a haber un incentivo y va a ser muy complejo la implementación está claro bueno personalmente aprovecho para agradecerles a ustedes a todas a todos los ponentes y a la audiencia también voy a compartir brevemente lo que tenemos de agenda para el día de mañana lamentablemente es la última unidad le vamos a tocar un tema muy importante que despierta mucho interés que es la decisión financiación y modelos de negocio muchos se vinieron hablando durante esta semana esta es la agenda que tenemos con seis ponencias muy interesantes así que los invitamos a todos y a todas a que participen les pido disculpas por pasarnos unos minutitos en el día de la jornada pero bueno creo que valió la pena así que los esperamos mañana les recuerdo que para obtener el certificado de participación tienen que estar presentes en cuatro de cinco jornadas aprovecho para agradecer especialmente a la UTP al equipo que nos da soporte en la parte técnica y los esperamos el día de mañana muchas gracias y hasta la próxima